Buen día, muy bien, Oscar. Para usted la consulta, ¿cómo se va sintiendo? Marcaste un gol ante el cuadro de la América. ¿Cuánto te hace que eso ganes en confianza para que puedas seguir elevando tu nivel y demostrar? Porque me imagino que todavía estás pensando que tienes que demostrar más, que seguir siendo más decisivo y tratar de hacer más goles con el Barcelona. Buenas tardes. Sí, siempre la consigna está en demostrar más, siempre dar más. Me exijo al máximo, siempre quiero aportar bastante, pero lo más importante no es quizá el rendimiento de meter muchos goles, sino es el resultado que cada fin de semana podamos sacar los tres puntos para mí eso es lo más importante. ¿Qué es lo que debemos hacer en estos momentos? Siguiente pregunta, Carlos Bravo de Radio Estrella. Oscar, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué es analizado de este rival del Deportivo Cuenca? Fortalezas, virtudes, ¿cómo pueden hacer daño a este rival? Sabemos que es un rival importante. Tiene muy buen juego ofensivo, que tenemos que estar muy concentrados, pero lo más importante pasa por lo que hagamos nosotros. Estamos en nuestra casa, entonces tenemos que aprovechar nuestro estadio, también nuestra gente. Siguiente pregunta, Mauricio Ortega. Oscar, buen día. Buen día también para Javier. Oscar, ¿qué es lo que está faltando en la delantera de Barcelona? Un poquito más de sensación con la línea de volantes, un poco más de precisión a la hora de definir, porque los noto medio ansioso, nervioso, no sé qué sucede entre esa sensación volante y delantero. Sí, faltan muchas cosas por pulir, estamos trabajando para eso. Quizá cada quien tiene su punto de vista, pero es lo que tenemos que mejorar partido a partido. Nos fijamos también en la parte defensiva, en lo ofensivo, entonces eso es lo que tenemos que mejorar, tratar de hacer goles y que no nos hagan. Siguiente pregunta, Jofre Tomala de Radio Huancabilca. Buenos días a todos. Javier, buenos días, buenos días a Oscar también. En lo futbolístico yo lo veo practicar muy bien, pero ya a la hora de la verdad no se ve ese reflejo, creo, para mí, no sé para ustedes, pero para mí el equipo como que no está jugando muy bien en cada una de sus presentaciones. Esa no es la pregunta, Javier, la pregunta es ¿cómo están las relaciones con el señor Guillermo Almada y los jugadores? ¿O afecta bastante los problemas que se dan a conocer del equipo del Barcelona? Bueno, buenos días, siempre he dicho que estamos en un club muy grande con jugadores profesionales, siempre digo que la relación del técnico con los jugadores, con nosotros, ha sido muy buena, sigue siendo. A lo personal, la verdad, nunca he tenido una indiferencia o cualquier tipo de problema con el profesor ni con cualquier integrante del cuerpo técnico. Entonces, desde mi punto de vista, siempre digo que el grupo se ha mantenido siempre firme, con los mismos objetivos claros, de poder cada fin de semana salir a dar lo mejor y poder sacar los tres puntos que en sí es lo que el público, lo que la hinchada y lo que nosotros también queremos. Siguiente pregunta, Jorge Navarro, Super K800. Gracias, buen día. ¿Hay la necesidad de que se mantenga ya una línea, una regularidad o por ahí no les afecta el hecho de que hayan habido tantas variantes? Buen día. Yo creo que, como siempre digo, tenemos una línea defensiva con experiencia y, bueno, también con juventud, pero con muy buenas condiciones, que a quien le toque actuar siempre lo va a hacer de la mejor manera. Estamos capacitados, por algo estamos en el equipo más grande del país y sabemos las condiciones que tenemos. Esto es así, el único que tiene la última decisión de quién es que juegan, de quién es que integran, es el profe. Yo creo que tiene la capacidad para poder definir quiénes son los jugadores que van a entrar. Yo creo que en este último partido, si nos ponemos a ver, sí hemos tenido un poco de errores puntuales que en sí son los que nos han convertido y nos han hecho ver un poco mal. Pero si evaluamos también el rendimiento durante los 90 minutos, hemos estado haciendo también muy buenas actuaciones. Como bien repito, tenemos que mejorar esos puntos, tenemos que mejorar la concentración, más que todo yo digo tenerlo a los 90 minutos para que poder, más que sea en la parte de arriba, poder marcar y en la parte defensiva poder sostener el resultado. Fue un ejemplo con el partido con Liga, fue un partido en el cual tuvimos muchas ocasiones de goles, lamentablemente no pudimos hacer, pero bueno, si hubiéramos mantenido la concentración los 90 minutos, hubiéramos sacado el partido adelante. Siguiente pregunta, Cintia Flores, de Radio La Redonda. Javier, buenos días. En relación a eso y a las múltiples variantes que mencionó mi compañero en la pregunta anterior, ¿cómo usted se ha sentido más cómodo? Porque usted ha sido uno de los jugadores más regulares en ese puesto. Y la segunda, rapidito, un mensaje para la hinchada que acuda al partido este próximo viernes. No, en ese sentido, puedo actuar en cualquiera de las dos posiciones. Me ha tocado actuar por izquierda, por derecha. Y bueno, le doy gracias a Dios que también puedo tener esa virtud de poder jugar en cualquiera de las dos posiciones. Yo creo que vamos a ir mejorando. Yo tengo mucha fe de que tenemos, como digo, un gran plantel, un gran grupo, tanto en la parte ofensiva como en la parte también defensiva. En el gran corrido de los partidos nos van a ir dando la confianza que necesitamos para poder acoplarnos de la mejor manera y para poder afianzarnos en la parte defensiva hablando en este momento. Y nada, invitar a la hinchada, a la gente que siga con la misma convicción, con la misma fe de que estamos todos unidos. Ahora más que nunca necesitamos el apoyo, la ayuda de la hinchada para poder salir de este momento todos juntos. Siguiente pregunta, Leonardo Mora, SR. Javier, buen día. Oscar, buen día. Colegas, buen día. Javier, veo que están trabajando mucho en pelotas paradas y el profesor había manifestado que habían tenido cierto inconveniente. en los partidos anteriores. ¿Cómo sigue ese detalle? No, lo hemos mejorado. Si podemos ver, en los últimos partidos, los goles que han venido han sido goles de otra característica, ya no de la misma manera, de por pelotas quietas, pelotas paradas. Entonces, vemos una mejora. Como tú lo dices, hemos estado trabajando mucho. Cada quien ha hecho reflexión de cada uno. Y, bueno, hemos estado trabajando, hemos estado esforzándonos para poder subsanar ese inconveniente que presentamos. Siguiente pregunta, Juan José Barcia. Buenos días a los presentes. Para Oscar, la pregunta. Se han cumplido siete fechas del torneo en la fase clasificatoria. Casi el 25% en números. Dos preguntas cortas, Oscar. Su opinión de lo que es el fútbol ecuatoriano en relación a la idea que usted tenía antes de venir a Ecuador. Y lo segundo, exceptuando la parte numérica o la tabla de ubicaciones, ¿crees que el Deportivo Cuenca, Macaraz, son los reales equipos que mejor fútbol practican o tienen un concepto distinto? Muchas gracias. Pues tenía un concepto muy diferente del fútbol ecuatoriano. Cuando llegué me sorprendí porque todos los equipos tratan de jugar muy bien. A nivel de características de los jugadores son muy fuertes, muy rápidos. Creo que es algo que me ha sorprendido porque no había compartido tanto con jugadores ecuatorianos y al llegar acá pues me doy cuenta que tiene unas condiciones increíbles para que se refleje más a nivel internacional. Y el fútbol ecuatoriano también está creciendo mucho. Creo que hay que mejorar varios aspectos, quizá para que el fútbol se vea mejor. El aspecto quizás de las canchas pero a nivel de jugadores es excepcional porque como repetía son muy rápidos, algunos son muy técnicos, entonces tiene una capacidad para resaltar a nivel internacional. Lo otro... ¿Los rivales? He visto los partidos de Más de Cuenca, juega muy bien, tiene buenos jugadores, pero yo creo que estamos en una fase que apenas inicia, entonces todavía no te podría decir con exactitud porque hay algunos equipos que tienen muchos jugadores nuevos, entonces quizá más adelante se acoplen y jueguen mejor. Últimas dos preguntas, Gustavo Álvarez de Radio Sucre. Gracias, buenos días con todos. El tema para la vida real y también para Óscar, en el caso de los goles que le habían venido marcando con pelota quieta, pelota cruzada, lo que ha sentido muchísimo el sector defensivo del equipo torero. Y lo otro, Óscar, en el tema de abastecimiento, muy poco a la forma de cómo se desenvuelve dentro del campo de juego, Óscar. Gracias. Bueno, como lo dije antes aquí a tu colega, hemos venido trabajando mucho en lo que son pelotas paradas, específicamente la línea defensiva. Te puedo hablar de un punto personal, he venido esforzándome mucho para poder corregir estos errores que hemos venido teniendo, la verdad, en pelotas paradas, que han sido goles vitales, que nos han marcado goles de partidos, goles que hemos perdido muchos puntos. Pero bueno, como digo, somos lo suficientemente autocríticos y profesionales para poder superar esto. Como te dije antes, tenemos las condiciones también para poder sacar de este momento adelante. Y bueno, yo creo que en este último partido me estaba reflejando mucha más seguridad en lo que son más que todo pelotas quietas. Estamos trabajando bastante esa parte, quizá en el último tercio falta como ese último pase, pero a veces tenemos bastante la pelota. Entonces yo creo que falta ese último pase, pero está ahí. Confío en el plantel, en todos mis compañeros, independientemente del que juegue. Entonces se va a ir dando poco a poco y esperamos que este próximo partido se vea reflejado y también con el apoyo de nuestra hinchada, que el ambiente es muy increíble aquí. Siguiente pregunta, Alejandra de Radio Atalaya. Buenos días. Bueno, cualquiera de los que guste contestar. Deportivo Puente arrancó muy bien el torneo nacional, viene acá con 14 goles anotados. Sin embargo, los últimos dos partidos han sucumbido. ¿Cómo ustedes van a aprovechar esta situación a su nuevo lado? Todos los partidos son diferentes, independientemente de lo que haya pasado en las dos últimas fechas. Nosotros tenemos que salir a proponer, porque estamos de local. Tenemos que marcar esa diferencia y así es que tenemos que jugar todos los partidos. Última pregunta, Mario Ceballos, área deportiva. Oscar, Javier. Para Javier, la pregunta ahí. ¿Cuánto falta para que la idea futbolística de Guillermo Almada sea plasmada totalmente en ustedes? Porque vemos una irregularidad en Barcelona. Partidos ganan, empatan, pierden. Y no es decir, es regular el cuadro torero. ¿En qué se ha trabajado esta semana para enfrentar al Deportivo Cuenca? Y si lo que desea el técnico Guillermo Almada se puede esclamar en este partido. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la idea del profe es una idea que viene manejando durante ya varios años en el fútbol ecuatoriano. En sí, estos últimos partidos hemos tenido la integración de algunos jugadores también nuevos. Algunos compañeros que han estado también acoplándose y amoldándose a la idea que quiere el profe. Como digo, yo creo que esto es de día a día. Esta semana hemos estado trabajando mucho en corregir muchos errores que hemos estado reiterando. Como repetían antes, el tema de pelota parada, el tema de poder ser más eficaz en la parte delante y también mucho más sólida en la parte de atrás, tenencia de pelota. Yo creo que son cosas importantes, que es una identidad que tiene el equipo. Entonces, vamos a tratar esta semana de poder plasmarlo al día viernes. Yo sé que va a ser un partido muy lindo, un partido complicado también. Deportivo Cuenca es un muy buen equipo que lo viene demostrando. Así que vamos a tratar nosotros de salir a la cancha y poder plasmar todo lo que hemos practicado esta semana. Muchísimas gracias a San Javier y a Oscar y a toda la prensa presente el día de hoy.